qué tan gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para teorías jds en este caso tenemos acá a la mano un huawei p30 la y la cual está bloqueado por lo que es falta de pago no es claro bueno hasta acá tenemos el equipo todavía nos deja hacer algo como ustedes pueden ver nos deja entrar a menú todavía pero por unos cuantos segundos no te dejas y al mismo tiempo harto tiempo no gente lo primero que vamos a hacer pues acá hay que activar opción de desarrollador como vamos a activar opción desarrollador vamos a ir a ajustes en este caso y si se nos sale pues la pantallita pues hay que darle acá hay que cerrarlo nos vamos acá y volvemos a ajustes y nos vamos hacia el fondo entonces gente como le estaba repitiendo hay que activar lo que es modo desarrollador para que nos pueda dejar trabajar en este caso si te sale esta pantalla pues obviamente minimizalo cierralo y bate ajustes nuevamente te vas a acercar el teléfono nuevamente te va a salir la pantalla esto si te deja hacer el proceso vas a minimizar nuevamente lo das acá ajustes y acá presionas cinco veces en este caso ya es un desarrollador nuevamente te sale esta pantalla vas a minimizar nuevamente lo minimizas vas acá vas a ajustes ahora vas a regresar hacia atrás y vas a dar sistema de actualización nuevamente se te va a bloquear no hay ningún problema si se puede hacer entonces minimizamos esto cerramos y vemos aquí acá dice opción desarrollador ya pues abrimos nuevamente te bloquea y lo que vas a hacer es minimizar nuevamente ya tener paciencia en este punto vas a dar acá vas a ir hacia el fondo rápidamente vas a minimizar nuevamente luego la pantallita vas a minimizar y te vas a ubicar donde dice el límite en segundo plano lo vas a dar no hay proceso en este caso ya se bloqueó entonces vamos a minimizar para minimizar para explicarles nuevamente nos ubicamos como les dije acá en el fondo y cerramos esta pantalla entonces nuevamente minimizamos perdón porque no se puede cerrar y nos ubicamos en la opción nivel de proceso en segundo plano le damos ahí le damos en no hay proceso vamos a activar esa opción pero no me dejó a mí por lo que se bloqueó entonces minimizamos esto nos vamos acá gente pues si no nos deja como les dije hay que tener paciencia minimizamos nuevamente nos vamos a ajustes y seleccionamos esta opción y le ponemos que no hay proceso pero en este caso como tú puedes ver se ha vuelto a bloquear hay que minimizar es la aplicación y ahí nos dejaría trabajar ahora vamos a probar si nos deja trabajar como tú puedes ver ya no se nos aparece la pantallita si nos desaparece se vamos a cerrar ya vamos a ir nuevamente a ver que lo que está pasando en ajustes vamos a dar acá y está bien entonces no está bien pero no se nos deja nos aparece siempre eso no entonces vamos a hacer en una otra opción en este caso si no nos funciona en esa opción vamos a dar clic acá un proceso máximo ya nuevamente te sale vamos a minimizar y entonces bueno pues si ya te logra activar y no te sale ese aviso pues acá vas a hacer lo siguiente miren en este caso no se nos deja vamos a ir nuevamente a ajustes cerramos esta pantalla como le estaba repitiendo vamos a ajustes minimizamos sistema actualizaciones vamos a activar la opción cuando decía la opción nada más que decía acá límite y segundo plano ya entonces acá acá no hay proceso entonces lo vamos a activar la opción ya una vez pues que estamos ahí ya nos va a dejar trabajar ya ustedes pueden ver ya no tenemos la aplicación que vamos a cerrar todo esto acá en este punto pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a google chrome y vamos a descargar el quickshot tunemaker que es muy conocido ustedes ya lo saben lo van a descargar de la página de youtube con entonces yo ya lo tengo descargado la cual mire a descargas quickshot tunemaker acá está su nombre correcto como ustedes pueden ver lo vamos a nuestros punticos yo lo tengo descargado y acá lo tengo quickshot tunemaker vamos a abrir esta aplicación entonces para instalarlo vamos a esperar que se instale y lo vamos a proceder a abrir lo vamos a dar a abrir bueno con esta aplicación yo he hecho varios procesos y acá pues nos vamos a ubicar en este punto ya gente le vuelvo a repetir hagan el proceso primario para que les pueda dejar trabajar el dispositivo sino caso contrario no lo voy a dejar ya como ustedes pudieron ver nos hemos abrido quickshot tunemaker lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta aplicación en la primera de arriba vamos a dar acá realizar tres opciones lo vas a dar en la segunda y pues acá vas a hacer vas a dar clic donde dice información de la aplicación en este caso lo vamos a deshabilitar ya vamos a deshabilitar deshabilitar ahora acá en almacenamiento vamos a borrar estos datos aceptar y vamos también a borrar el cache tanto con el cache o el almacenamiento perdón los datos una vez que ya pues hayamos deshabilitado esa aplicación ya no tendríamos ningún problema con ese aviso que viene en la pantalla que es el pago no ya lo tenemos ahí no lo vamos a habilitar esta aplicación ojo acá un dato muy importante vamos a salir ya no tenemos nada que ver con esa aplicación ya podemos reiniciar el dispositivo podemos hacer lo que nosotros queramos ojo acá en este punto pues hay que tener en cuenta que si actualizamos el software obviamente esa aplicación se va a volver a habilitar la cual no te va a dejar trabajar como pues ahora estamos trabajando no si nos damos cuenta acá en esta opción por ejemplo de opción desarrollado donde les ubique hace un momento lo hemos activado esta opción de acá que lo tenemos vamos a irse fondo esta opción del fondo el de acá lo tenemos no hay proceso no si luego si lo ponemos a límite estándar no va a pasar nada ya no se va a volver a activar la aplicación por eso no es deshabilitado concluido sus médicas entonces para comprobar les vamos a reiniciar el dispositivo perdón el teléfono para ver que está todo correcto entonces eso fue todo espero que les haya gustado gente el vídeo nos vemos en la próxima vamos a esperar nada más vamos a esperar nada más que nos enciende el teléfono y ver que pues no pasa nada ya nos va a aparecer esa aplicación ojo como como les vuelva a repetir si es que ustedes por matar en el equipo o actualizan obviamente te va a seguir apareciendo ese aviso gente vamos a esperar que enciende el teléfono un saludo para todos mis seguidores que me lleguen pues están pendientes de mis vídeos cada día he dejado de subir contenido puesto que tiene un conveniente pero eso no me impide de que yo siga adelante no miren como ustedes pueden ver ya el teléfono no ha pasado nada está correctamente también acá la opción que hemos habilitado donde es opción desarrollador se ha puesto a su normalidad vamos a ver nos damos cuenta acá perdón límite estándar normal no tenemos nada que ver ya eso sería todo pues espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal disculpen pues si las oñitas están largas eso me ayuda pues yo trabajo en servicio técnico y eso me ayuda bastante nos vemos en un próximo vídeo chao